El mundo está lleno de espeluznantes criaturas que rondan a la humanidad, atacando a los más inocentes como el caso en que un supuesto ovni que acechaba a un niño pequeño o un demonio que arrastró por un pasillo a un hombre con unas copitas de más. Las leyendas sobre seres malignos que buscan hacernos daño son inacabables, pero ninguna tan siniestra como la que te contaremos a continuación. ¿Qué es el hombre sonriente? El mismo día una mujer informó haber sido perseguida por un hombre alto y verde. Por las mismas fechas, numerosos reportes de avistamientos ovni por la zona alertaron a las autoridades locales. John Kael, es un investigador que reveló estas extrañas apariciones en su libro Estrancreatures from Time and Space, quien explica que este insólito sujeto podría ser de origen alienígena. Woodrow Derenberger, un vendedor, contó un extraño suceso que le había ocurrido en una carretera solitaria, había subido a su carro a un hombre calvo, de ojos alargados y una perturbadora sonrisa, que vestía un traje azul metálico. El individuo le dijo que se llamaba Endrid Cold y que se volverían a ver más adelante. Derenberger señaló que la plática que sostuvieron fue telepática, pues nunca escuchó la voz del misterioso pasajero. Sin embargo, ese no sería más que el primer de muchos encuentros que Derenberger tuvo con este híbrido pues, según las conversaciones posteriores, le reveló su verdadera identidad. Era un extraterrestre que venía de un planeta llamado Lanulos que se sitúa en otra galaxia. Los informes sobre este tenebroso ser siguieron existiendo, incluso se menciona en supuestas abducciones como el caso del vigilante italiano Pierre Fortunato Zanfretta, quien narró que en 1978 fue obligado a subir a una nave espacial donde un humanoide le esperaba. Quizá esta leyenda podría guardar relación con otro relato actual llamado Slenderman, que también menciona a una criatura de rasgos humanoides pero sin rasgos faciales, lo que lo hace más tétrico. ¿Qué opinas de estas historias? A continuación te dejamos una recomendación palomera similar a este relato, con información de Mundo Esotérico y Paranormal, YouTube y la Sirena. Fotografía especial. Video, YouTube. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!